Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nada más ahí ya se tuvo que salir el Okumura, porque la verdad, viene pero como gallito este, mi su humano. Es que te voy a decir, Okumura me pegó su mal y tampoco abrí bien los ojos. Pues por eso lo dije todo revisado. Pero para evitar que no nos metiéramos en problemas, queda aquí en ese fondo de esquina. Y ahora es fuego, el oaxaqueño, el que está ahí enfrentándose, ni más ni menos que al hijo del signo. Y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya le está lastimando el brazo de fea forma. Mira ahí este... El hijo del signo ahí comienza a tratar de... Sus compañeros camarógrafos, siempre atentos a este, que es el mejor staff del mundo mundial, señores. Mira nada más. Y ahí se ven a través de sus tapas, se miran los ojos. Y sabes que esto, esto se va a poner cada vez más impactante. Por cierto, fíjate, nuestro compañero El Romántico manda un saludo al Dandy allá en Puebla, también que es paisano. Todos saludos para la señora Vicky Martínez, para el señor Agustín López y la banda del Mercado San Ciprián y Mercado Sonora de parte de don Felipe Reina, como siempre. Y también para Ramón Corona, que es el bohemio del pueblo. Y para Vilchis y su familia allá en Llano Redondo. Carlita de la Cuesta, esto promete muchas emociones, porque la verdad que estos dos gradiadores se traen ganas desde hace mucho tiempo. Ahí el pompín, el decano de los referees, atento. Y mejor dice Okumura, ¿sabes qué? Ya no quiero verte de acá. Tapa, mi querido, mi sin humano, mi estuca. Y por enésima ocasión, sale del cuadrilátero. ¡Ay, hoy les quiero decir que tengo un saludo para Osvaldo Huerta, que es un asiduo amigo de la lucha libre, también de Twitter y también, por supuesto, para Arturo Martínez, el menos bueno de Naucalpan. ¿Cómo la ven? El menos bueno de Naucalpan, Arturo Martínez, que todas las semanas, todas las semanas, sintoniza a la mejor lucha libre a través de Cadena 3. Así es, y ve nada más ahí al tritón, este hombre que se habla de tú también con las cuerdas. Sin embargo, el Okumura abre bien los ojos y le da tremendo codazo y ahora lo lleva a la contraesquina. Ahí el estuca lo saca bastante bien, se va en banda, lo que aprovecha Okumura para darle en dos ocasiones esos estate quietos. Y ahí le da la resbaladita nada más. Dice, bueno, ya, a ver qué es lo que sucede. Ya se metió el signo, Carlita de la Cuesta, pero también le dan su merecido. Ve Okumura, ¿eh? Ve Okumura cómo se aviva y lo va a estampar precisamente. El disimulo humano a Locumura. Ahí cambian los papeles, sin embargo, el hijo del signo trae a mal traer a este que es el fuego. Y se va en banda ahora el hijo del signo, lo que aprovecha fuego para realizarle este castigo que difícilmente se va a levantar. Y ahí el pompín dice que se está rindiendo. Mientras vemos a Tritón, que también quiere hacer lo propio con la huracarrana. Ahí sobre el namahage. Y con esto se está finiquitando. Y fíjate lo que son las cosas, mi cara de la cuesta. El maestro Contín tuvo mucho que ver con el huracán. Ahora, miren, ahorita que hablamos de la huracarrana. Exactamente. Y ahí le levantan los brazos a los científicos. Aunque en ese momento Sukumura y Stuka y uno todavía, mira, el hijo del signo está un poco convalesciente. La gente está con los rudos. ¿Cómo puedes escuchar claramente? Seguro, seguro, seguro. Yo creo que te estás volviendo sordita. Ve nada más la belleza. Impresionante, como siempre, en esta catedral que es la Arena México. Carlita, platica en el recuento de los daños. Ahí veíamos la manera de fuego, de lastimar a su contrincada, el hijo del signo. La plancha espectacular también de Tritón sobre el namahage. Ahí el fondo se dejaba ver en una toma espectacular. Y a su vez se lo llevaba de fea forma. Uno, dos y tres. Huracarrana. Y más ni menos que para el hipo por parte del científico Tritón. Y regresamos con esta segunda escultural primorosa. Caída es la segunda. Y nos deparan, ahí vemos al señor Quirós. Muchas, pero muchas emociones aquí en esta sagrada catedral que es la Arena México. Mi reina chula de Puebla. Y vemos aquí a nuestras queridas visitantes a la Arena México. ¿Qué es lo que va a pasar en el centro de Cuadrilancio de Namahage? Ya está ahí depositando al fuego al oaxaqueño. Que estoy segura que muy pronto nos hará su bailecito característico. Pero no sabemos cuándo llegará ese momento esterar. Mientras tanto, Namahage lo tiene en la mira. Dice, quieren más, quieren más. Porque me lo voy a tumbir. Y sí que se van a poner las cosas candentes. Ya están de por sí, ven nada más ahí Namahage muy bien. Se tomó de las cuerdas. Pero ahí le va a dar la catapulta. Y en verdad que duele de la cuesta. Pues sí, parece que sí duele bastante. Porque quiero decirles que la lona está cero, cero, cero. Suave, dura. No está acolchonada. No está acolchonada. Está muy dura. Cualquiera podría pensar que a lo mejor está un poco acolchonada para que no le suela tanto. Pero para nada. Está dura. Mira ahí el señor pone el tacuche para evitar los golpes. Estuca Junior, el que el defecto suyo es ser técnico. De ahí en fuera es perfección en su técnica. Y mira nada más. ¡Oh, kumura! Abre bien los ojos. ¡Qué taco! Toda rudeza, todo carisma. Es un ídolo ya aquí de los consentidazos. Y la gente ahí disfrutando, Mendoza. Como siempre, de la mejor lucha libre del mundo. Ahí tenemos ahora este misil humano que lleva las cuerdas. Hasta en dos ocasiones a Bukumura le hace esta desnucadora. Y le está diciendo, párate, chiquitín. Ahora trata de meterse su paisano. Pero también dice que tiene para Namahaga. Y ve nada más. Este suplex ahí clava a los dos japoneses, Carlita. Definitivamente. Y ahí es Estuca Junior. El que sigue haciendo de las suyas. Vamos a ver con estas ejecuciones impresionantes. ¡Qué grandes movimientos de Estuca Junior! La gente le aplaude bien merecido. Y ahí entra Tritón. También ese de las suyas. ¿Qué va a hacer con el hijo del signo? No sé. Pero seguramente sacará un chispas en el centro del ring. Gerardo Mendoza. Tengo miedo. Sí, sí, la verdad que estos dos son excelentes. Ve nada más este hombre que se habla de tú con las cuerdas. Se sube la segunda. Le da las tijeritas. El hijo del signo también. Es un gran crucián. Y después esta Filomena sensacional. Ve nada más la manera de subirse, Carlita. Se la acuesta con el tornillito y con la pasadita. Impresionante. Impresionante. Y lo saca de bandera Tritón. ¿Y qué más le va a hacer? No lo sé, lo desconozco. Pero en este momento le da un raquetazo impresionante al hijo del signo. Lo deposita el hijo del signo Tritón fuera del cuadrón. Te lo dice, sácate de aquí, chiquitín, porque te voy a caer encima con un tope suicida. Vuelo, 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 vuelo. Sensacional. Ahí da en el blanco. Pero vean ustedes también a este fuego tratando de desquitar lo que le hizo el hijo del signo del Tritón. Dos vuelos por demás sensacionales. Y ahora viene la quebradora. Sin embargo, Kumura tenía bien apergollado a este misil humano. Pero no, se equivocó. Y ahí también en dos ocasiones la quebradora para su compatriota, el Namahage de la Cuesta. ¿Y qué más le va a hacer? ¿Qué más le va a hacer? Ahí deposita. Su misil humano. Su misil humano, chiquitina. Ahí, mamacita. ¡Ay, mamacita! ¿Por qué hay bestuca, Junior? Pero Namahage no lo deja. Le frustra el misil humano. Su plancha misil. Se la frustra. Le dan el zapateado nipón. Porque, ¿sabes qué? Aquí los rudos mandan. Oye, no, no. Kumura. Ay, que lo va a descalificar. Ya lo va a descalificar. Y el triunfo, precisamente, es para los técnicos. Sí, señoras, señoras. Les califican, por supuesto, por demanda la cuesta. Lo cantábamos en el principio. Ahora, lo que hizo mi querido Kumura, hay un tín de la cuesta. Si no, la verdad. Pues sí. Le quitó la tapa en lo Kumura. De nada más que si se trae el odio, estos dos, tanto el misil humano como el nipón o Kumura. Ahí le quita la tapa de la cuesta después de que aventó al pompín. Ay, perdón, los dos me dijeron. Es como ha quedado el tritón. Ahí ya también quedó todo un lato después de ese vuelo sensacional que realizó el hijo del signo. Y la verdad que se duele porque fue un tope por demás espectacular. Y el público, como siempre, disfrutando de lo lindo en esta sagrada catedral que es la Arena México. Ahí se lleva el hijo del signo, la tapa del misil humano. Carlito, pláticame esto, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. Y el hijo del signo. ¿Y qué hace fuego? ¿Qué hace fuego? Ahí lo plancha al contrincante mientras le daban este zapateado, este tremendo zapateado al Stuka Junior para... Pero vean nada más a lo Kumura, cómo avientan al pompín. Y se acabó esto. Le voy a descalificarlo, descalifica. Y vámonos, el triunfo en tan solo dos caídas es para los técnicos. Ahí todavía trataban... Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!